¡Arriba las palmas! ¡Sabe quien llegó! ¡Palmas arriba! ¿Y dónde está la palma? ¡Que se escuche fuerte allá arriba! ¡Gracias! ¿Por qué tanto nos quisimos? ¿Por qué tanto nos amamos? Y ahora que ya no la tengo, no la olvidaré No, no, no la olvidaré Jamás, nunca, nunca Te lo juro, arriba las palmas ¿Y cómo dice? Siempre me olvidaré Esa linda mujer Su recuerdo yo Siempre me olvidaré Sé que encontraré Otro nuevo querer Que tiene su mirar Y su forma de ser ¿Por qué tanto nos quisimos? ¿Por qué tanto nos amamos? Y ahora que ya no la tengo, no la olvidaré No, no, no la olvidaré Y el gringo de la chica No, no, no la olvidaré